Bueno, cerramos, estamos cerrando una semana compleja, no tan sencilla, el mundo sacudido, la economía, de manera que el panorama político son muy noticiosos, pero son difíciles estos momentos. ¿Cómo van sus tendencias en las redes, la gente que nos escribe, los chismes que les llegan, la gente que manda teléfono? Bueno, en este segmento vamos a estar conversando con ustedes, pero antes quiero hablar sobre las etiquetas que han utilizado las personas hasta el momento, a ver cuáles son las primeras al menos 10 posiciones de tendencias. 24 de febrero, fecha correspondiente al día de hoy, sanciones, asesinas. Shakira, tenemos a Shakira de tercer lugar porque llegó el día. ¿Por qué el 24 de febrero? Bueno, si no me equivoco, no estamos cumpliendo años de la cuestión económica aquella de 40 años de cuando hubo el sacudón económico venezolano. No, 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 no era el natalicio, porque el sacudón, la devaluación, por ahí, algo ahí, por ahí. Pero bueno. Pero de tercer lugar está Shakira, cambiando un poquito de tema de manera drástica. Salió con otro pomerón al lado, ¿no? Salió otra canción, otro tema. El día de hoy se estrenó Shakira y Karol G. Estrenaron Te quedó grande, así se titula el tema. Si quieren podemos cliquear acá en Shakira para ver lo que las personas han estado comentando. Seguramente hay muchos memes, hay muchos comentarios por parte de la gente. Esta es la primera colaboración entre dos potencias colombianas, Karol G y Shakira. Ambas han estado en el ojo del huracán porque han sacado temas con propósito a las rupturas amorosas que ellas han tenido. Y son dos mujerones, ¿no? Son dos mujerones bellísimas, ambas colombianas. La gente estaba esperando muchísimo esto y pues nada, unos movimientos... Un movimiento sincronizado, ¿no? No, están súper sincronizadas, se ven bellísimas. Las dos están hablando del empoderamiento femenino. Muchas personas también las critican porque dicen que no es manera de sobrellevar las rupturas de las relaciones. Otras dicen que las mujeres están facturando, como lo había dicho Shakira en su canción anterior con Bizarrap. Lo cierto es que es tendencia hasta el momento y la gente está hablando de esto. Incluso Piqué también se pronunció y dice que está harto, que no hay que culpar a Clara Chía, ni a su madre, ni a otras personas. Dicen que los culpables pues son ellos dos porque esa relación estaba rota desde hace años. No sabemos lo que allí pasó a ciencia cierta, pero es tendencia Shakira hasta el momento. Seguimos bajando, tenemos otras etiquetas. Europa League hablando de deportes. Había visto también en Twitter un hashtag que decía Kiko y me puse a investigar quién era Kiko y es Francisco Bautista, un periodista y político venezolano. Y por qué es tendencia en Twitter porque estuve en una entrevista que le hizo Vladimir donde dice que yo no voy a las primarias porque si ella gana nunca voy a votar por ella. Y cuando dice ella se está refiriendo a María Corina Machado. Dice que el conde no le va a ganar ni a María Corina ni a Capriles. Entonces esto despierta también muchos comentarios y dicen que el régimen de Nicolás Maduro le teme a ella porque es el nombre que ha salido a la luz a relucir por parte de muchas personas. ¿Qué cree usted? ¿Qué qué? Con esto de la política de María Corina Machado. ¿Usted cree que ella vaya a ser la próxima rival, la que se enfrente con? No lo sé. No, no lo sabemos, pero por los vientos que soplan, las cosas que se han mencionado. Ni adivino el futuro, ni soy brujo, ni nada que se le parezca. No, pero estaba recordando a Kiko porque nosotros trabajamos juntos en Globovisión. Kiko, Carla trabaja con Kiko. Eso era Buenas Noches. Y Ronald. ¿Ah? Y Ronald. Y Ronald, exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo de este segmento, quedamos pendientes con las preguntas. Vamos a darle un poquito, unos minutos de cobertura en el próximo segmento antes de irnos. Porque bueno, ya viene fin de semana y es importante también ver lo que la gente ha estado escribiendo desde las 12 del mediodía. Me parece muy bien. Brevísima pausa y retornada. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car, entras caminando y sales manejando. Con o sin social. Basta con el pasaporte. Con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí, te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí, entras caminando. Y sales manejando. Easy Car, la respuesta. Bien. Y sales manejando. Gracias por ver el video.